¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Yo soy Ricardo Domínguez y les recuerdo que el estilo no es algo con lo que se nace, se aprende con el tiempo y en el camino. ¿Eres un entusiasta o un coleccionista de los relojes? Si es así, entonces tú mejor que nadie sabe que las marcas más lujosas pueden ser desde marcas de las que se habla mucho, así como marcas que pocos conocen y que muchos de nosotros tal vez no podamos comprar un solo reloj. Pero si te interesa el mundo de los relojes, hoy te diremos cuáles son las principales marcas relojeras más lujosas que debes conocer. Sin embargo, estas 7 marcas lujosas no tienen un orden en particular, por lo que ninguna es mejor que la otra. Eso ya depende de tu criterio, así que empecemos. Patek Philippe es la casa inventora del reloj de pulsera, reconocida también por ser una de las mejores marcas de relojes en el mundo, además de ser una de las marcas de lujo más buscadas. Por si fuera poco, Patek Philippe es parte de la Santísima Trinidad Relojera. Su fama no tiene competencia ya que solo grandes personajes como Jace Ward Packard y Henry Graves han encargado que la marca cree algunos de los relojes más complicados del mundo. De hecho, el reloj de Graves se vendió por 11 millones de dólares en 1999, además de otros 24 relojes ordenados que tomaron 8 años para investigar y crearlos. Algunos de sus modelos más populares incluyen el Nautilus, el Aquanaut, el World Time, el 24, etc. El segundo es el Bacheron Constantin, la marca más antigua del mundo que al día de hoy sigue en funcionamiento. Una marca con historia de cientos de años y para ser más exactos, 265 años desde su fundación en 1755. Bacheron Constantin es parte de la Santísima Trinidad Relojera y es una reconocida maestra relojera por su creatividad e increíbles diseños. Si no nos crees, debes ver su mejor pieza mecánica con referencia 57.260, considerado el reloj más complicado del mundo por sus alucinantes 57 complicaciones con un valor de 8 millones de dólares, según Forbes. Construida en los principios de la excelencia técnica y estética, solo crean piezas de la más alta calidad. Audemars Piguet, el otro y último miembro de la prestigiosa Santísima Trinidad en la relojería, una marca que ha fabricado algunos de los mejores relojes desde 1875. La colección que los llevó a la fama fue por la serie AP Royal Oak, una colección de relojes que marcó un antes y un después en la relojería, ya que fue la primera marca en usar un metal no precioso, el acero inoxidable, en el diseño de sus relojes deportivos y cobrar precios de lujo, abriendo el camino a otras marcas para vender sus piezas en sí que por el metal precioso como el oro o la plata. Anteriormente el reloj valía su peso en oro, ahora los relojes valen más sin importar si son o no de oro. Estilócratas, si quieres más sobre marcas de relojes y relojería para caballeros, entonces suscríbete al canal y activa la campanita para que conozcas más contenido de estos temas. Y continuamos. Blank Tain, un poco más viejo que Bacheron Constantin, pero no funcionaba bajo la marca que se establecería unos años después. Esta casa relojera ha contribuido al avance de las técnicas de la relojería con uno de los movimientos más complicados como la complicación del turbillón, marca pionera en la creación de relojes de buceo con el icónico 50 Fathoms, que de hecho fue el primer reloj de buceo. El quinto lugar lo tiene Ulysse Nardin, casa relojera que abrió en 1846 y que no era más que un puesto de relojes, pero finalmente se convirtió en una potencia de la industria relojera ya que crea de todo, desde series clásicas de diseño minimalista hasta las series más llamativas y complicadas o modernas. Nardin también es famoso por sus cronómetros marinos y sus relojes marinos. Algunos de sus relojes más icónicos son el San Marcos Clásico, el Hour Strikes, Sonata, Cuadrato Dual Time y Maxi Marin Cronometer. JJ Lecoultre, marca de relojes suizos muy querida por muchos, por lo mismo se considera como una de las marcas de relojes más prestigiosas del mundo, ya que producen sus propios movimientos y la mayoría de sus componentes. Algo que sostiene a una marca es por su capacidad de producir sus movimientos internos, su control de calidad y artesanía hasta el más mínimo detalle. JLC produjo clásicos atemporales como el Reverso, un reloj cuadrado que puede voltearse para proteger la cara, pero solo es uno de sus muchos clásicos. Y por último, Omega. Cuando hablamos de relojes de lujo, es una falta no pensar en los relojes suizos y sobre todo en la casa relojera Omega, que ha sido un protagonista en las películas de James Bond y sobre todo por el reloj Moonwatch, el Omega Seat Master Pro de Bruce Aldrin, mientras daba la primera caminata en la superficie lunar, ya que los relojes de Omega están calificados por la NASA para una misión espacial. Cuestión que los hizo merecer una fama sin precedentes, pero no solo se trata de fama, sino también de innovaciones al usar un material que es impermeable a la interferencia electromagnética. A pesar de que cuenta con relojes de un peso más accesible que las marcas anteriores, también cuenta con relojes de hasta 6 ceros. Estas fueron solo 7 marcas de relojes de lujo que necesitas conocer. Sin embargo, tú tienes la última palabra acerca de cuál te gusta más. Cuéntanos en los comentarios cuál es tu marca favorita, cuál te gustaría tener en tu posición y por qué. Y sin más que agregar, si el video te ha gustado, dale like, compártelo con tus amigos y síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Hasta la próxima amigos. Pizza al provolone. Primero, vamos a preparar nuestra masa con un poco de harina, amasamos y aplanamos dándole la tradicional forma de la pizza. Ya con nuestra masa lista, agregamos salsa de tomate en toda la superficie y posteriormente el resto de los ingredientes que son queso mozzarella, queso provolone, jamón de pierna, champiñones sazonados y cebolla morada. Metemos la pizza al horno. Si es horno de leña, el tipo de cocción es de 2 minutos. En horno casero será entre 15 o 20 minutos a una temperatura de 200 grados centígrados. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.